Para saber su opinión personal, vamos, usted todo lo que habla es personal, pero ¿Usted cree que una madre, en este caso un padre, unos padres, si ven que su hija, su hijo se está maleando, ¿usted ve mal que el padre lo denuncie? No, yo al revés, yo lo aconsejo. Yo lo aconsejo. O sea, si mi hijo tiene... Es que es muy difícil, como usted está diciendo, educar. Es un acto de amor, ¿eh? Yo creo que es muy difícil. Es un acto de amor. Yo se lo digo a todos los padres, ¿eh? Es un acto de amor. Ahora, siempre digo. Lo que pasa es que hay fiscalías que se mojan más o se mojan menos, ¿eh? Nosotros en Granada llevamos mucho tiempo, mucho. Yo creo que fuimos los primeros. Si a mí mi hijo o mi hija ni estudia, se escapa de casa, está maleándose con porros. Es violenta. Con violencia, me amenaza, me tal y que cual, denuncia a la Fiscalía Menor. Ahora, por niña maltratadora, física y psíquicamente. Y luego ya el equipo técnico valora si tiene adicción, si no tiene adicción y se hace falta sencilla. Ahora, mi consejo. El matrimonio, de acuerdo. Que estén conformes los dos. Y si están separados, el que no tiene la custodia, que no moleste. Exacto. Que no moleste. Pero para mí eso es un acto de amor. Porque si no... Y esperas a los 18 años, lo vas a tener que echar a la calle. Y eso es más duro. Gracias. Y salen para adelante. Salen para adelante los chavales. Gracias. Pero para mí eso es un acto de amor. Muy duro. Pero más duro va a ser que tengas que echar a tu hijo.